Es una buena noticia para Ricky Martin, el título es Fui víctima de la mentira, lo habíamos anticipado aquí en Desperesate porque precisamente habíamos tenido la oportunidad de comentar las palabras de su hermano que lo había defendido en su momento de esta acusación de violencia doméstica, los titulares fueron realmente muy fuertes se hablaba de una relación incestuosa, se hablaba de acoso se hablaba de violencia familiar o violencia doméstica, de una perimetral que había caído sobre la figura de Ricky Martin y ahora afortunadamente se pudo esclarecer todo, se acuerdan de un sobrino que era el que lo había denunciado y que su hermano cuando lo había salido a defender había dicho que era un sobrino que tenía problemas mentales y que justamente la familia cuando había intentado acercarse no es que lo estaba acosando sino que en realidad lo que querían era ayudarlo Bueno, hoy 21 de julio era la audiencia que estaba programada en el Tribunal de San Juan de Puerto Rico en este caso Ricky Martin a través incluso de sus abogados se pudo conectar en forma virtual porque él está en California con residencia ahí en este estado de los Estados Unidos y bueno, por la contraparte digamos desde Puerto Rico Finalmente en esta audiencia cada uno expuso las evidencias, las pruebas que tenía y cómo terminó el tema, este chico de 21 años terminó retirando la denuncia y la causa se archivó A ver, por un lado final feliz para Ricky Martin que ahora vamos a escuchar su descargo y su testimonio te decía que el título es Fue víctima de la mentira pero por otro lado... La sensación de quedar manchada Exactamente, la mancha que ha quedado en una carrera intachable como la que tiene Ricky Martin un joven, ya digamos grande, pero digo que desde muy chiquito está en la industria de la música que cada paso que dio o cada crecimiento actoral o incluso como cantante que ha tenido se lo ha logrado por sus propios méritos Bueno, a ver, desde ganador de premios a nivel internacional ha participado en musicales en Broadway ha protagonizado películas ha hecho temas para los mundiales Menudo currículo Menudo, es muy buen título Muy buen título Entonces, que de pronto una carrera de más de cuarenta y pico de años dedicada, digamos, a lo que es su construcción de su imagen pública quede manchada de esta manera y con títulos horrendos como, insisto, lo incestuoso, que es espantoso Los titulares eran, viste, 50 años de cárcel para Ricky Martin Sí, sí, 50 años Entonces, eran tremendos haber podido resolverlo esto Por un lado, en tiempo récord, eso hay que decirlo porque la verdad que se solucionó bastante rápido en el tiempo Menos mal Pero esta mancha es terrible O sea, horrible de las acusaciones de las cuales había sido víctima y sobre todo porque fue víctima por querer ayudar a este muchacho Entonces, que era su sobrino, que es su sangre y que él lo quiso ayudar de buena fe y que, insisto, todo esto que él por ahí decía que se acercaba al domicilio, que lo llamaba o que lo que sea, era porque querían ayudarlo y termina, bueno, en esta situación espantosa ante la justicia Pero ahora les propongo escuchar la palabra de Ricky Martin y les propongo prestar atención sobre todo a cómo se lo ve físicamente y después lo analizamos Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios, en el ojo público y nunca, nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas Fui víctima de la mentira Desafortunadamente el ataque vino de un miembro de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales Lo único que le deseo es lo mejor y que encuentre la luz La mentira hace mucho daño Me hizo mucho daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres a toda mi familia No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir donde se me exigía estar en silencio hasta yo poder desahogarme frente a un juez Y así fue Hoy me toca sanar porque estoy muy, muy, muy dolido Voy a encontrar calma Voy a encontrar el silencio necesario para volver a ver la luz al final del camino como siempre lo hice Muchas gracias a todos aquellos fans incondicionales que siempre me enviaron mensajes de amor y mensajes positivos Insisto Hay un Dios que que premia a aquel que se enfoca y vive en la verdad Mucho amor Ahí lo veíamos Entonces a Ricky Martin la verdad muy desmejorado Esta es mi observación personal Sin empeinar Sin maquillar porque me imagino que está producido porque lo cuidan Mucho Lo sé de buena fe porque me ha tocado hacer en nota y lo ve como se luquea y como lo Está demacrado Está en todos los detalles con él Sí, muy desmejorado Pero muy chupado No delgado Chupado Sí, exactamente Creo que todo O sea, capaz fue una cuestión de semanas Dos semanas trágicas Pero realmente dos semanas por ahí viste, te consumís como vos decís porque este disgusto y como él decía que viene de su propia No dormir, no comer Claro Que viene de su propia familia de su propia sangre y que A ver repito como habíamos contado en su momento la información aquí en Desperesate por intentar ayudar a un familiar terminás involucrado en una situación de estas características con titulares que si los veíamos aquí en Argentina es porque tienen repercusión a nivel internacional y con una etiqueta así un mote espantoso y que Y hay sensacionalistas que también aprovechan ¿no? Sí, pero pasa que Ricky Martin siempre es noticia y si la causa judicial está presentada y hay una denuncia formal ante la justicia que dice ¿Cuánto va a pasar para que algún diario diga que lo compraron al pibe? Mira, anoche los titulares No, anoche los titulares eran que el muchacho había dicho que había recibido amenazas por ejemplo y después hoy tuvieron la audiencia finalmente y se comprobó insisto cada una de las partes abogados mediante presentaron las respectivas las respectivas pruebas e inmediatamente se desarticuló esto porque no tenía anclaje digamos de cómo sostenerse No tienen sostén Exacto de cómo sostenerse ante la justicia tremenda acusación que por supuesto bueno en este caso lo vemos que era falsa efectivamente Final feliz para Ricky Martin pero con un correlato en lo físico tremendo